El proyecto 30.000 pañuelos por la memoria surge en la ciudad de La Plata a raíz del levantamiento de las baldosas en Plaza de Mayo. El tema es poder llegar a los 30.000 pañuelos en todo el territorio nacional bajo el lema, bueno, 30.000 pañuelos por la memoria para mantener viva la memoria. Más o menos andamos alrededor de los 220 pañuelos emplazados hasta el momento, digamos. Nuestra propuesta como colectiva fue tomar este proyecto y replicarlo en instituciones públicas. Trencadis es una técnica de mosaiquismo que es con pequeños trozos de cerámicos recolectados de distintos lugares, armar, en este caso, un pañuelo. Y todo esto también, esta cosa de reconstrucción de trozos, de pequeños trozos, tiene que ver justamente con reconstruir la memoria, que me parece que es importante. Nosotros, como decimos siempre, el arte construye memoria colectiva, la cultura construye memoria colectiva y para nosotros tener esta obra aquí es un honor y aprovecho la oportunidad para invitar a otras instituciones del gobierno de la provincia que se sumen a esta obra de 30.000 por la memoria. Por la memoria, por la verdad y por la justicia.